Hola ¿Cómo? ¿Me lo va a llamar? ¿A quién? A mí, a mí, a mí, pero no, 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 escúcheme, ¿usted es Ezequiel? Sí, yo lo único que quiero es saber, porque yo lo llamo a mi hijo y no sé qué es lo que le pasa, desde el 2009 que él no quiere saber nada conmigo. Yo soy la madre, yo siempre, a pesar de todo eso, yo lo quiero. Entonces yo quiero saber, por lo menos, que me diga si él está bien y por dónde vive. ¿A quién? ¿A Ricardo? No, no lo llamé porque él no le va a hacer caso. Él no sé por qué, en el 2009 me dejó, no quiso saber nada. Inclusive, yo me iba a operar del cáncer de mama, le pedí que fuera dador de sangre y se negó. Mire, lo único que quiero saber es si él está bien. Hace tiempo que no hablé con él. Y dígame, ¿por dónde está viviendo él? ¿Por qué barrio? ¿La zona de dónde? Ah, por Río de Janeiro, ¿por dónde estaba siempre? Bueno, mire, si él está bien, está viviendo en familia. Bueno, si él está bien, pero tranquilo, porque no va a querer saber nada conmigo. No sé por qué, porque yo no le he hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Así que, bueno, no, es que gracias, sabiendo que está bien, bueno, gracias, señores. Bueno, gracias. Bueno, gracias, señores. Bueno, bueno. Muchas gracias, buenas noches. ¿Abuela? Hola, Igui. ¿Vos tenés el teléfono de Ezequiel? Ezequiel, sí. ¿Este era el teléfono de Ezequiel? Ezequiel, muy amable. ¿Hablaste con Ezequiel, el amigo de tu hijo? Sí. ¿Y qué te dijo Ezequiel? No te quiso decir. Me dijo, vive siempre por el lado de Río de Janeiro y que... Dice, yo voy a hablar con él esta semana. Llame a mi mujer la semana próxima y te voy a llamar. Le voy a decir. ¿Vos te acordás cuál es el apellido de Ezequiel? ¿Qué? ¿Te acordás cuál es el apellido de Ezequiel? No, no, no sé nada más que el nombre. ¿Pero vos lo que tenés es celular o teléfono de línea? Es un celular que tenía Ricardo para hablarle y lo de la noticia. Entonces por eso lo tengo.